bien bien mi linda gente de youtube por aquí venimos con otros vídeos para donde vamos andrés para el coco aquí nos encontramos con otro grupo que vamos a cortar cocos con todos los compañeros con una morita para la manglera vamos a cortar leña vamos ahorita a ver si hayamos palo de coco aquí venimos andrés y usted por dónde va ahorita a cortar el coco coco verde o amarillo y usted a dónde va a cortar el coco o a tomar a dónde va a tomar coco 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 dulce o coco salado coco piña o coco de leche coca cola no estamos caminando para cuándo los perdamos a ver para la jungla vamos porque que hay que usar cuidado aquí salen un poco de los aquí sale tarzán ahí va allá la chita ahí va allá la mamá de la chita pasen que allá va el guía allá va el guía ve allá va el guía el guía nos perdimos nos lleva guía en sopa en sopa en sopa en sopa es buena la hoja la hoja es buena en sopa me dio hambre ya sabes si falta para el almuerzo ahorita ya me dio hambre ya me dio hambre un saborcito dulce es que lleva un fondo dulce ahhh ahhh bien todavía vamos de camino aquí todavía falta para llegar donde vamos a traer los cocos todavía para los cholos para los cholos no entonces vamos a ir más allá de verdad y quien se va a subir Juan a los cocos la abuela ah va o el más grande ese padre ese padre es chulado este padre es chulado yo porque si es la cintura de Juan es una plaza es un hijo es un hijo no es que es el iban a hacer casa pero el año que pasó hasta aquí estaba de tierra y como no creció se le puso otra encima bueno vamos a seguir aquí todavía en el camino falta bastante yo creo que falta bastante pero aquí vamos conociendo aquí andamos perdidos porque yo no sé dónde andamos ahorita pero sí que vamos a ver dónde vienen todos allá vienen vamos siguiendo nosotros sigamos sigamos andrea donde andrea que va recto bueno andrea y beto y los demás se perdieron vamos a buscarlo porque ya no lo miramos ya ya no lo miramos vamos a ver qué se hicieron porque ya no lo hemos visto y los demás que hicieron vos allí están para ver el palo de dos cinturas ah el palo de dos cinturas vamos a verlo el palo de dos cinturas ah no me están viendo el palo de dos cinturas vamos a acercarnos a ver si yo lo que quisiera es un coco ah no hombre que están seco ah no hombre que están secos si estuviera a Juan y se viniera de cholladita como se le decía la pancita jajaja jajaja no allí queda el palo de dos cinturas pancita es halago la holga dice que un coco quiere cuatro ah pues los cuatro jajaja holga por fin que a mi ni me gustan decirlo tú ves como que es trompo te voy a regalármela jajaja 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 es corazón de pollo así un corazoncito es que este palo no tiene el centro de la madera del corazón bien raro este palo va jajaja bien raro va es un nuevo experimento experimento un nuevo experimento debole muchachos ahí vamos a seguir en nuestro camino todos los pedidos vamos a ver que es polmena lo estoy ahí mi construcción es un trabajo en este caso en construcción es demasiadas raíces de escenillo y puedes usar algunas ardillas y este camino todavía llega hasta lejos llega a la playa si 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 espera agarrando la playa para allá aquí quien anda ahí quien anda ahí aquí ustedes no si bueno 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 mi gente aquí venimos siempre con el video aquí estamos buscando por aquí donde hay un palo de coco para cortar pero no no por ahí hay un puente donde hay un puente porque aquí se van a ir en la no 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 va que está bien he volado que hasta algo está quebrado en invierno de crecer bastante si ahorita está bien está bien pacho ahí está ahora con un pie ah no pero es que ahí está viendo ahí está viendo ahí está viendo como que el lagarto aquí está el puente aquí estamos en el puente de no sé cómo se llama pero es puente el puente de guarumo pasa en el puente están pasando pero con los ojos cerrados así así es algo y se va a caer es el animalito que sale tú anda haciéndole como que es el caqueque es el caqueque no es ni un hortazo ahorita Se lleva el viento Se lleva el viento ¿Usted cree que lo van a cachar? Mirando la posa Darwi, así como en la película del gato A ver la foto, la foto, la foto Vamos a ver la foto Darwi A ver si toca a fondo No, mando el piano para tocar a fondo No estaba a fondo Levantelo, levantelo Casi le llega al pecho